Ranji Oh, una inspiración del alma, DJ Fan, para ti mi princesa Yo, por ti haría lo que fuera, abre tu corazón Que yo buscaré la manera, y hacerte una canción Hoy por ti seré ridículo, voy a hacer canciones, voy a pintar corazoncito Hoy por ti seré distinto, seré lo que tú quieras, un arco iris de besito Pintaré tu cuerpo, tan solo con mis instintos Compraré un pasaje, pa' llevarte al infinito Hoy seré ese jevito, el que te quita el sueño Tu príncipe azul, ese que no tiene dueño En la cama tu osito, el que te quita el frito Yo, por ti haría lo que fuera, abre tu corazón Que yo buscaré la manera, y hacerte una canción Yo te invito del trago más exquisito, tan caliente como un abrazo Emocionante como aquel besito, tembloroso de tus labios Pero aún se siente rico, es algo que no me explico Con los hechos que conquisto Yo solo quiero que tú me permitas, mi amor De ser el dueño de tu vida Yo solo quiero que tú me permitas, mi amor De ser el dueño de tu vida Solo quiero ser, en la cama tu osito, el que te quita el frito Yo, por ti haría lo que fuera, abre tu corazón Que yo buscaré la manera, y hacerte una canción Reggie O, en la voz, el papá Yeah, Waco, DJ Fama Hey, lo cozy, flaco loco Yeah, en la casa, Galaxia Digital Music DJ Fama, el marciano Wayne Yo solo quiero que tú me permitas, mi amor De ser el dueño de tu vida Yo solo quiero que tú me permitas, mi amor De ser el dueño de tu vida Solo quiero ser, en la cama tu osito, el que te quita el frito